Miren ustedes, somos compadres y no nos invitaron Lo que pasa es que no sabíamos por eso Vete para acá Vete para acá Vete para acá Nada más, es chingada Aquí solo para ponerle un poquito de... ¿Esta carnaquita? Pues sí También cuando estábamos trabajando juntos Igual ¿Pero qué tiene de malo eso? Bueno, yo sí soy, ¿qué puedo hacer? Yo así le digo a él Será que uno cambia O sea, cuando uno ya está más grande Porque yo miro, o sea, a usted pues Él se mira así que No sé, tiene ambiente adentro Será que no va a pasar a él Será que chiquito era imperativo Porque cuando yo lo conocí, yo lo conocí de 17 años Y no era así No No, usted podía así Ah, no Bien Era más chingón No, no No oí No oí No 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 Pero como que Este, ya los videos se puso diferente Y yo ya Quedo así Bueno, yo siempre he sido así Bueno, yo siempre he sido así No 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 No, chiquito no Bien Te voy a parar el pelo Que llegamos y pues ellos nos invitaron a comer a una cena Entonces Ya cenamos Muchas gracias también por Por la cena Frijolitos y Y buenitos Pero que conmigo Estuvo muy rico Está bien rico Lo ven Sí Aunque sea así Sencillamente porque como A mí no me ha gustado O sea, yo Me hicieron hasta hoy en la tarde Y yo a la vez Sí, es que vamos a ir Vamos a ir de sorpresa De sorpresa Llegamos Vamos a llegar Inclusamente yo estaba durmiendo Ahí cuando venía Y yo dije ¿Qué bueno? Totalmente Lo voy a ver un video Lo voy a ver después Nosotros necesitamos que saber Tal vez nos encontramos O nos vamos a ir a ver Más porque queríamos venir a dejar el pan Porque Para que los coman Para que Porque si lo mantengo más Entonces se va a empezar a jugar Y será que ya no voy más Más despuesito Bien Vamos a traer Para navidad Hay el encargo Y otros dos canastos No lo voy a traer No, no te tiras No, no te tiras No No, no te tiras No, muchísimas gracias Si se puede También se puede Traer Lo que pade Muchísimas gracias Ahí por lo que nos trajeron Les agradezco bastante Usted sabe Se disculpe Con pedro Pero la coman Están que Está así De roquista Sí Así está bien Así está bien Porque así Una persona Así como La confianza Porque Bueno Yo sé que Que da Como un contagio La confianza Que tiene Así Está bueno Está más bonito Sí Está más bonito A mí se me da Un poco de pena Pero por qué Nosotros ya pasamos aquí Bueno Una cena Va entre Familia Y compadres Este Bueno No pudimos Grabar Ahí Ya que pues Como era Entre familia Ustedes Y compadres Entonces Comimos Cuegritos Y picolitos Ahí Así Ahí Tenemos La vuelta Todavía Que No Trabajos También Digan Ya Comió Sí Ahí Está Digan También Son bienvenidos Aquí Compadres Tienen Las patinas Gracias Ustedes También Son Bienvenidos En verdad A nuestra casa Solo que Está bien Lejos Aquel día Pues Pero ¿Sabes que No puede Ponernos aire Condicionado Y calientito Sí Se puede Bien Se puede Sí Porque Es el día Dios Cuando salimos De la iglesia Usted Yo no entiendo Cómo la Comolga Se Alló Ya Bueno Que El amor El amor El amor Ya Está Acabando Ya No Acabando ¿Cómo Está Eso? Este Hay Que Cortar Eso Porque No Está Conmigo ¿Cómo Así? El amor Ya Está Acabando Ya No 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 Espero Yo Que No El amor Tiene Que Seguir Ustedes Y Si Uno Dice Que Ya No El Otro Tiene Que Tan Siquiera Mira Mi hijo O mi hija Sigamos Va Porque En el hogar Hay problemas De verdad Pero Como la persona Tiene que ser Amor Bueno Pues Yo Lo que Les digo A ustedes Es que Sigan Adelante Y Bueno Hagan otro Al Bien Va Ya Venga Venga Más ¿Pueda? Ya Venga 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 y yo creo que vamos a estar ya juntos pero de repente no nunca sabe yo creo que 38, 39 ah bien, vamos a estar todavía todavía y usted? pues me imagino que si o saber quien sabe y usted? yo digo que si ahí se acuerdan se acuerdan de este video ya que pues dentro de 38 años no podemos poner una fecha en casa no podemos no se puede decir no, bueno si está uno no está no uno queda a ver la peor no pues no pues nada que ver aquí bueno, de repente no nunca sabe a usted aquí vamos a estar nosotros siempre esperando a la siguiente hija bueno entonces era lo que nosotros queríamos aquí en realidad a ellos ya debimos dejar los panes pues para que ellos prueben también y a la otra vez que vamos a venir primeramente Dios para Navidad les vamos a traer no, madre ya voy a 22 ustedes no puedan a medianoche pero no es que si quieren visitarnos a compartir un tamalito aquí están invitados y espero que den y ahí me traen un chiquitito también así como dijo mi esposa pues también son bienvenidos ahí a mi casa también cuando van a casa cuando ustedes quieren llegar también solo que hace el frío pero bueno son bienvenidos ahí para que lleguen allá a compartir con nosotros algún día muchas gracias muchísimas gracias primeramente Dios yo creo que también voy a preguntar dónde está Vila no, Vila, venga tarde ahí lo cabe venga vaya vaya también compadre primeramente Dios ojalá que se lleve a cabo todo eso cuando ustedes vengan por acá bueno como acaba de ser mi esposa están invitados para el 24 de diciembre muchas gracias para que seamos ahí un tamalito más que todo gracias ahí vamos a vamos a venir aquí sí vamos a venir solo que también como el calor ¿te gusta el piquete o sea el de chile? casi no casi no no tenga pena por el pan porque en la ropa por favor por el pan luego no te campes allá ah no, no, no por el pan no ahí les encargo acá con canatas no, son mentiras no, son mentiras es un solo broma nada más panones creo que con la mitad se llena sí, se llena bastante se llena bastante se llena bastante sí esos panotes que vienen ahí dicen el pan de tierra sí ajá ya creo que nos vamos a despedir adiós bendiciones hasta la próxima sí, se llena sí, se llena